Tienes todo lo que necesito Por eso eres mi vida entera y un poco más Haces magia con esa sonrisa amor Por eso sabes que eres tú, eres tú, eres tú, 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 eres tú Y es que me encanta despertar a tu ladito Y es que me encanta despertar a tu ladito Tienes una mirada así sin amor Pero es la misma que me enamora sin control Y es que llegaste para enseñarme el amor Por eso sabes que eres tú, eres tú, eres tú, 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 tú Y después de cuatro años te sigo amando una vez más que tú Y es que me encanta despertar a tu ladito, a tu ladito, a tu ladito, a tu ladito Y es que me encanta despertar a tu ladito Y es que me encanta despertar a tu ladito A tu ladito, a tu ladito, a tu ladito Y es que me encanta despertar a tu ladito, a tu ladito, a tu ladito